Bueno, yo percibo toda la reforma administrativa como una oportunidad, que sobre todo en el mediano plazo va a ser muy visiblemente enriquecedora para el sector. Hay un intermedio, digamos un paso que siempre es complejo, que implica mucho trabajo, que implica muchísimas, digamos que construcciones proyectivas y demás que no necesitamos ahora. Creo que en el futuro va a ser más notorio que en este momento exactamente el alcance de esta reforma. Sí pienso que había necesidad de articular todos los esfuerzos que se hacen desde el sector cultural, distrito, en una dirección más común. Era necesario también discutir y propiciar una, digamos que realización de las políticas culturales que son vigentes para, o que eran vigentes para el distrito cultural y turismo, para las demás entidades y construir todos aquellos escuelos que faltan por incluir en ese proceso. Y creo yo que los programas y proyectos que están manejando las gerencias artísticas, en particular las artes plásticas, no creo que tengan una amenaza en este sentido. Creo yo que es muy viable que se puedan fortalecer y puedan crecer un poco más, como va a ocurrir con los escenarios mismos que tenía a su cargo la gerencia. Y creo yo que el trabajo acumulado históricamente en el instituto en esa materia es como un aval que permite que se piense favorablemente sobre el futuro de este tipo de procesos.